hoy celebramos los ciento noventa y siete aniversarios de la anexión del partido de Guanacaste, del partido de Nicoya, Costa Rica, efeméride fundamental en la historia costarricense. Hoy por tercera vez, la primera en el Museo de Guanacaste de Liberia, la segunda en la Casa de la Cultura en Nicoya, y hoy de manera virtual, el grupo, el grupo Coyeses, el centro literario de Guanacaste, el Sinavi, y la revista Costa Rica se reúnen para transmitir su reconocimiento a esta magnánima gesta, a través del vínculo de la poesía y la música, expresado por reconocidos poetas y cantores de nuestra tierra. Puedo citar con toda libertad, que es realmente la gesta histórica más significativa de nuestro país, cuando un grupo de personas en esos tiempos decidió por sus condiciones políticas y socioeconómicas de aquel entonces unirse a Costa Rica. El recitar la anexión de canto y poesía, esta es la tercera edición en realidad, dos veces lo hicimos siempre en estrecha unión con el Centro Literario de Guanacaste, una vez en Nicoya, otra vez en Liberia, y lo hemos retomado este año en forma virtual, convocando a 20 poetas y artistas costarricenses, todos, guanacastecos, guanacastecos, unos, del resto del país, para conmemorar este evento histórico que también ha reseñado la poeta intelectual guanacasteca Ligia Zúñiga, la charla. Así que para el Centro Literario Poiesis, esta hermandad que nos convoca junto con el Centro Literario de Guanacaste y que convoca a estos 20 poetas, es un placer poder hacer una muestra de nuestra poesía, de los cantos y canciones en que tenemos a tres cantautores que a su vez son escritores. Voy a leer dos poemas de mi libro Costa Rica, Poema a Poema, que ha tenido varias ediciones, y empezaré con el que está dedicado a Guanacaste, la pampa de todos los destellos. Guanacaste y su pampa son un árbol, dos árboles y tres, todos los árboles que reinventan la sombra y sus móviles juegos de jaspes y de hálitos en el follaje murmurante. En torno, la incesante llanura herida por la luz y por el polvo en sus secos espejos. Voy a compartir dos poemas. El primero se titula El hombre escarabajo a la memoria de mis antepasados en la mina de los 40 leones. Allá en Tilarán, los ramonenses iban, mis antiguos, los antiguos pobladores, incluida mi familia, iba a esa zona a trabajar en la minería. Si cavaras en el alma de tu historia un túnel, no habría oro ni piedras de luz ardiendo, verías una veta de silencios, un calmo tesoro de paciencia y quizá el sabor del beso más deseado. Desciendes como un pobre diablo al Hades y aruñas con el pico y con la pala las vísceras de la muerte. Y oruga la noche en la caverna, te escarabajan los días en el pozo del olvido. Hay secretos encerrados en este abismo. Hay un niño que vuelve de vuelta al vientre de la madre. La piedra es un pezón de gana y la muerdes. Hay aquí un hombre de carbón que escarba el tiempo. Hay aquí un hombre de bronce que amasa el sueño. Si cavaras en el alma de tu historia un túnel, verías un tren de cuentos saliendo de las minas. Verías tu propio cuerpo saliendo de las tumbas. Voy a leer dos poemas. El primero se llama Panamericanismo. Tiene un epígrafe de Amira Armenta del libro En el patio de atrás que dice Los del patio de atrás somos los vecinos pobres, poco presentables, atrasados, maleducados, con los que el señor de la casa, grande, hace lo que se le antoja. Minero, minero viejo, cuanta nostalgia en tu mirada de oscuro el sol. Minero, minero viejo y el compañero en la cantina o el socavón.